hola mis amigos y amigas bienvenidos una vez más a conversando con el linda el tema que les traigo hoy es muy muy fuerte muy fuerte yo no me lo podía creer y yo tuve que verlo para creerlo tuve que grabar el vídeo de un teléfono para otro porque enseguida lo desaparecieron de facebook de la página donde yo lo lo grabé que se llama el mundo del mundo dantes júnior y señores aquello fue horrible eran menores de edad que se dieron cita en un lugar de la habana situado en palatino en el cerro y estas personas estos chicos eran adolescentes de dios se constata que era adolescente porque la única patrulla que se vio en todo el vídeo estaba llevando a alguien para el hospital las católicas las católicas cubanas es un hospital que se encuentra en el cerro que es un hospital infantil entonces estos niños eran menores de edad estos dos chicos eran menores de edad señores se veía una confusión grande grande de jóvenes corriendo con armas en las manos con armas blancas fue muy fuerte esta confusión duró más o menos entre 20 minutos media hora y realmente fuera de esa patrulla que se vio allí no había más nadie no estaba no está nadie de las personas que siempre ves saliendo al paso a los que quieren como que exigir mejoras para el país no vía los combatientes estos con sus palos en las manos para defender a la población o las conquistas debe saber tú quién no había nada de esto era simplemente prácticamente control demográfico deja que se acaben y que quede te lo llevas fue fuerte muy fuerte yo nunca había visto una cosa así en cuba en mis 38 años nunca había visto algo así lo más fuerte que había visto en cuba y no lo vio gracias a dios fue un concierto de un grupo que sea un muchacho que se llaman cubanito 2002 que aquello fue horrible pero nada como esto no lo puedo explicar muchachas dándose golpes en la calle contra el piso balándose los pelos que fue muy fuerte y señores que los ánimos están bien caldeados es que yo creo que están faltando valores está faltando educación instrucción sin muchísima pero educación no hay no hay quien cierre la puerta aquí ya anteriormente en otros vídeos se hablaba de tal químico quién sabe si estos muchachos estarían consumiendo algo de esto y es duro porque como bien dice el nombre el adolescente adolece y una de las cosas que adolece primeramente es de la precaución de lo que está pasando porque había había muchachos grabando los muchachos que grabaron obviamente también estaban corriendo peligro yo hoy como madre no me imagino el peligro de que mi hija salga y se encuentre en el medio de una cosa de estas horrorosas y realmente señores es de miedo de miedo a la situación no sé no sé qué decirles porque me ha dejado realmente en shock yo traté de subirles el vídeo por en un short pero en la plataforma no dejó no me queda más remedio que contárselo por acá como les dije tuve que grabar el vídeo de teléfono a teléfono porque ya no está no sé si el chico que lo subió el mundo de antes júnior pudo salvarlo y volverlo a subir no sé pero esto estas cosas las quitan rápido para que nadie se entere de lo que pasa no y es que lo que está pasando es algo bien serio que no dejamos no se deja tanto allá de perseguir a las personas que luchan por la libertad y se ponen para esto ahí eso no se llena de policía porque ahí nadie gritó patria y vida porque saben que las personas que gritan patria y vida son personas inofensivas son personas que solamente están pidiendo libertad y estos chicos aquí qué es lo que quieren con sus vidas qué es lo que quieren hacer hubo mucha gente ahí que ya no está para contarlo jóvenes caballeros jóvenes de menos de 18 años empezando a vivir que no conocen nada no conocen las cosas hermosas de la vida solamente conocen necesidad, trabajo quiero comprar monos tenis, no tengo dinero quiero ir a salir con mi novio, no tengo dinero, el apagón la comida se pudre no me alcanza para nada, no puedo viajar no sé lo que es ir a otro país, no sé lo que es hablar otro idioma gente que adolece de verdad y es bien triste, bien triste qué les puedo decir, nada rezar porque las cosas mejoran en Cuba y no tengamos que ver más nunca escenas como estas son muy fuertes y muy tristes nada, es todo por hoy les mando un beso bien grande y nos vemos en un próximo video chao